Los obstáculos que superaron Keran Bursin y Handercel para estar juntos. Las pruebas que la pareja del momento pasó para animarse al romance. Lo Fishing Dare es una de las ficciones del momento. La comedia romántica de Turquía pisa fuerte en nuestra televisión gracias a Mediaset, que ha logrado que conozcamos y nos enamoremos de Keran Bursin y Handercel, los protagonistas de la telenovela, quienes, en medio de su éxito, viven un bonito romance. Meses más, meses menos, lo cierto es que el sueño de los seguidores de la serie de ver convertido en realidad la historia de amor entre Edda Yildiz y Serkan Boulat se hizo real y hoy ambos presumen su apasionado romance en donde sea. Antes de que se conociera que el enamoramiento de los intérpretes era fidedigno, la dupla actoral se encontraba en la búsqueda de su persona ideal. En varias notas a los protagonistas, las preguntas arrancaban hablando sobre lo Fishing Dare y terminaban sobre el sentimiento de amor que los albergaba. ¿Cómo era posible que dos de las celebridades turcas más bellas se encuentren solas, esa era una de las preguntas que se hacía la prensa rosa de Turquía? Lo cierto es que los actores tenían, como todos, requisitos a cumplir a la hora de la conquista. En su momento, Keran Bursin se animaba a echar luz sobre cómo es su mujer ideal. Me gustan mucho las chicas que tienen confianza en sí mismas, me llaman mucho la atención. Una mujer en la que puedes confiar es muy importante, especialmente ahora, y que sea comprensiva, expresaba el galán de la ficción de Telecinco y agregaba que lo más importante para él es que su compañera de vida comprenda que su profesión lo carga de sueños, por lo que dejaría mucho por ella. Al final en la actuación o la música, nosotros los artistas, cuando entramos en este sector y lo exploramos, en ese tiempo toma tu corazón y se convierte de su propiedad y eso requiere a una persona comprensiva. Por su parte, Handercel tenía como pieza fundamental el respeto. La diva de las telenovelas turcas buscaba que su pareja sea respetuosa y entienda su ritmo y metodología de vida. Ya sea con un amante o un amigo, lo más importante para una relación larga es mantener el respeto mutuo, declaró en una entrevista para revista InStyle. Otro de los sueños que la desvela es el de formar una familia, algo que comparte con Keran Bursin. Visto y considerando que poco tiempo después se anunció el romance de la dupla protagonista del Office in the Air, todo indicaría que tanto Hand como Keran vieron en el otro a su persona ideal y no dudaron en dejar atrás el mote de colegas para convertirse en una feliz pareja.